Llegamos a la antigua casa de seguridad del M. Aquí está el doctor Douglas, el miliciano del M-19, contento por el triunfo de Petro, ¿no? Ah, sí. Usted estaba de vigilante, de jurado, ¿verdad? Yo estoy de testigo. ¿De testigo electoral? Ah, el viejo Douglas de la embarrada. Muchas gracias. Bueno, Douglas nos va a contar a arreglo seguido de qué se trata esta casa. Esta casa se mantiene a pesar del tiempo.